¡Aida! ¡Aida! ¡Aida Cuevas fue recibida con porras, bombos y platillos al llegar a la Ciudad de México, luego de haber recibido el Grammy americano a Mejor Album de Música Regional Mexicana. Ahí nos confirmó que es la única intérprete que posee una autorización legal para cantar las canciones inéditas que le dejó Juan Gabriel. El licenciado Pouspo agarró y me dijo, se te están cediendo todos los derechos de las canciones, puedes grabar, puedes usar la imagen del maestro, puedes sacar fotografías, puedes sacar una entrevista que me hizo de dos horas, esto es de parte y de aquí, voy a dar el papel en donde te están avalando y que después no haya malos entendidos. También le preguntamos qué piensa acerca de la disputa por la herencia de Juan Gabriel. Ojalá que supiera un poquito más de leyes, lo que sí sé es que hay cosas del corazón que si cuando una persona designa a determinada persona, yo creo que no hay que impugnar, hay que respetar, hay que dejar las cosas así porque por algo se dejó un testamento. Aprovechamos a preguntarle por el libro Adiós Eterno, en el que habla de los últimos días en la vida del divo de Juárez y de cómo fue una de las dos personas que lo acompañó en el Hospital de Las Vegas en el 2014. Estuve con él, me permitió ese honor de estar con él, todo entubado, muy mal, muy mal, platicamos mucho, me decía el doctor que no lo hiciera hablar, le decía yo no lo hago hablar, él quería hablar, me estuvo platicando más anécdotas de su vida y fue una tarde muy, muy bonita. También tú hablas de la gran amistad que le tenía a su hijo mayor, a Iván. Mira, yo de la familia Aguilera Salas, nada más puedo decir que fueron magníficas personas que trataban muy bien a Alberto, que era de verdad el rey de esa casa, como era de aquí de México, era una familia hermosa y los hijos son muchachos educados, buenos y agradecidos con su padre. También mencionan que hubo otras que quisieron acercarse pero que no pudieron, como Olga Britskin, por ejemplo. ¿Te tocó llegar a, te topaste con ella en algún momento en las habitaciones del hospital? No, la verdad no, yo estuve 15 días ahí con él, pero no, no la vi, la verdad. Me dio la oportunidad de estar con él y su hijo Iván y yo éramos los únicos que estábamos en la habitación con él. La sopa VIP que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julián Gil debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México. El actor...